5 de los detenidos por el crimen de Mariano Ferreira, todos ellos relacionados con el gremio de la Unión Ferroviaria, se negaron a prestar declaración indagatoria en un nuevo día del juicio oral en su contra. Los detenidos, Juan Carlos Fernández, Pablo Díaz, Claudio Alcorcel, Jorge González y Juan Pérez, no aceptaron ser indagados por el tribunal oral en lo criminal número 21, que investiga la muerte del militante del Partido Obrero durante una protesta de trabajadores tercerizados en octubre del año 2010. No obstante, las contradicciones entre los imputados quedaron de manifiesto al leerse sus dichos en la investigación en donde negaban conocer a Cristian Favale, sospechoso de haber efectuado los disparos mortales, a pesar de que los testimonios que dan cuenta de cierto grado de amistad ratificaron que esas contradicciones existieron. ¡Gracias!